Este próximo domingo 28, desde hora 16, va a empezar el campeonato provincial de mayores ahora, que organiza la Asociación Salteña, juntamente con la Comisión Municipal de Vox, y está avalada por la Federación Argentina de Vox. Bueno, esto es como lo anterior, digamos, como van a una selección de boxeadores, digamos. Así es, es una selección de boxeadores para clasificar para el regional, que se va a organizar acá también, en Güemes, y se va a organizar el día 3 y 4 de noviembre, en el complejo también, ¿no? ¿Qué localidades están participando? Y las localidades que ahora en este momento están participando, el departamento de Anta, Rosario La Frontera, Cafayate, Rosario El Erma, Chicuana, bueno, son varias localidades como la vez pasada, ¿no? Así que va a ser de mucho interés para los búgiles locales, ¿no? Porque vos viste que en las peleas anteriores clasificamos dos a nivel nacional, así que ahora estamos en la espera de que los muchachos que nos representan acá hagan un buen papel, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué hora comenzaría y cuántos días se van a disputar este campeonato? Bueno, la definición se va a hacer en el mismo día. ¿Termina el día domingo? Termina el mismo día, empezamos a las 16, y bueno, hasta que nos terminemos el festival, clasificaron el kinder representado de la provincia de Salda, del noroeste. ¿Es una sola categoría? No, distintas categorías, distintas categorías, de mini mosca hasta peso pesado. ¿Cuántas peleas piensan que pueden haber? 11 por 2, 16, son 2, por lo menos 25 peleas. ¿25 peleas de cuántos roms? De 3 minutos, de 3 roms de 3 minutos. Ahora no es de 2, ahora de 3 minutos. ¿3 por 3, digamos? Claro, 3 por 1. ¿3 por 1, sí? Claro, 3 roms de 3 por 1 y de 3 minutos de descanso, 3 minutos de combate. Bueno, y ahora, ¿cuánto hay cobro de entrada? ¿Cómo va a ser? Bueno, a todo es gratuito, y bueno, agradecemos a la Intendencia, a la gente de la Federación Argentina de Box, en la cual ya no confío en esto que estamos haciendo, y bueno, estamos bien avalados, ¿eh? Y bueno, gracias a Dios, tenemos un buen elemento para que nos represente el departamento. ¿Cuántos tenemos nosotros? Tenemos 5 boxeadores, sí. Tengan suerte, ¿no? Sí, sí, como la vez pasada, le voy a comentar que el viernes pasado, el título en el mundo que fue en Salta, nos representó un boxeador que nos representó el campeonato del Nacional, en cual hicimos preliminares y ganamos esa pelea. Y está muy entusiasmado el muchachito moreno que tuvo un buen resultado, y fue bien visto por la Federación Argentina de Box. Y bueno, esos son frutos de que uno empieza, y bueno, esperemos que lo siga, ¿no?